Que del periodo del 16 de octubre a este día 23 de julio, llevamos hasta el momento 7.235 visitas. De estas, en quilos reglamentados, con venta de alcohol llevamos 568 clausuras, 457 sanciones y solamente 211 establecimientos con documentos en orden. Es decir, de los 1.236, solamente 211 establecimientos han tenido documentos en orden. En quilos no reglamentados, sube un poco más el número de clausuras, tomando en consideración que el padrón de contribuyentes que tiene el ayuntamiento es de casi 100.000 licencias de funcionamiento, de las cuales 10.000 son de alcohol, quiere decir que el 10%. Pero, si ustedes ven, nos hemos enfocado con gran medida al tema de venta de alcohol. En la siguiente lámina, ustedes podrán visualizar lo que hicimos en el primer año, con 4.481 visitas. En lo que va de este año, llevamos 3.027, quiere decir que nosotros hemos implementado un mayor número de operativos para poder volver a...